La Intendencia de Artigas, a través de la Dirección de Arquitectura y Obras Urbanas, finalizó las obras de reacondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio de las escuelas número 1 y 2, en el que se registró un principio de incendio en el mes de agosto. Hermosa, los chicos mismos están felices, no tenían luz en el patio, estaba todo muy peligroso, desprolijo. Hace muchos años, yo creo que desde que se inauguró la escuela no se arreglaba nada. Tienen el panel que nos dejaron los electricistas allí. Le faltaba mucha cosa a la escuela, todavía falta, pero la Intendencia lo hicieron de gran mano, con material, con personal. Estamos felices, la verdad que la comisión, los maestros, todos muy agradecidos, porque esto es una realización increíble, porque quedó hermosísima. ¿Cuál es la visión que tenían los padres antes y la que tienen ahora? Bueno, mirá, yo soy madre, hace 26 años que mi hijo mayor venía a esta escuela, y te digo, nunca me había dado cuenta de lo mal que estaba. Vinimos una noche y sacamos fotos de cómo estaba antes y eso nos dejó ya perplejos. Entonces, con Gasteazoro, él nos hizo un presupuesto, consultos con la Intendenta. La señora Intendenta aprobó el presupuesto y, gracias a Dios, a Dios, bueno, hoy tenemos una escuela de nuevo, estaba muy peligroso, peligroso para los niños, con llaves que caían, para prender la luz había que solo tener la llave del plástico agarrada. Y, bueno, qué decirte, que saqué muchas fotos, muchas fotos del antes y del ahora. Gracias.